Hola amigos, estabais en lo cierto los que sospechabais que este vídeo iba a ir sobre el ladrón de Julios con este nombre se conoce a un circuito que a veces se le da un tratamiento un poco místico y la verdad no tiene nada de mágico, en otras ocasiones se le da un tratamiento incluso ya que roza lo maúfo, lo esotérico aquí no hay magia, se trata de pura física una de las cosas que hace este circuito, el ladrón de Julios, es tomar una tensión y elevarla pero no se crea nada, es decir, si se eleva la tensión es a costa de disminuir la intensidad por lo tanto la potencia se mantiene constante, aquí no hay magia ninguna por ejemplo, un mando a distancia o cualquier electrodoméstico parecido deja de funcionar le cambian las pilas y si vuelve a funcionar es que estaban gastadas pero si tú las mides con el polímetro, dan 0 voltios, no quizás tengan 1,1 voltios, 1, 0,9 pero no 0 voltios es decir, aquí queda energía, a pesar de lo cual el mando no funciona pues bien, aquí es donde precisamente el ladrón de Julios entra en acción podemos extraer así, en plan arañando la poca energía que queda aquí o no tan poca, con ese ladrón de Julios otro uso que tiene un ladrón de Julios, aparte de recuperar energía de una pila gastada es para elevar la tensión, pero a base de bien por ejemplo, las cámaras de fotos, incluyendo las desechables, las económicas algunas que tienen flash, pues bien, ¿cómo consiguen los 300 voltios necesarios para disparar el flash? pues con un ladrón de Julios, aquí hay un pequeño circuito, es lo que hace por lo tanto, cuidado con las cámaras de fotos, que si no se sabe lo que se hace y se destapan puede recibir una buena sacudida otro ejemplo de circuito ladrón de Julios es en la conocida raqueta para atrapar mosquitos, los fulmina, vamos con este circuito, esta raqueta lleva este circuito y está basado en un ladrón de Julios aquí tenéis el transistor, el transformador y eleva desde unos 3 voltios de las pilas hasta unos 400 pero es que además hay un triplicador, con lo cual sube a 1200 y después se rectifica, con lo cual se multiplica la tensión por raíz de 2 1,41, vamos, que nos vamos casi a 2000 voltios en este condensador vale, pues nosotros vamos a hacer una versión del ladrón de Julios más tranquila, no tanto voltaje vamos a tomar más o menos un voltio de una pila gastada o uno y medio de una pila nueva o también de nuestra batería de agua de mar y vamos a elevar esa tensión a tan solo unos 3, 4 o 5 voltios para iluminar un LED bueno, este no es el esquema, es simplemente un croquis si este es el circuito ladrón de Julios le ponemos a la entrada una tensión en nuestro caso va a ser de 1 o 1 voltio y medio más o menos y a la salida tendremos unos 4 o 5 voltios vemos que la entrada es corriente continua la que da una pila, una batería y la salida puede ser, he puesto ambos símbolos puede ser positivo y negativo o alterna el ladrón de Julios como tal entrega corriente alterna pero podemos rectificarla y tener positivo y negativo nosotros vamos a usar la opción más sencilla ahorrándonos rectificarla vamos a tener salida alterna pero vemos que la corriente continua no se puede aplicar a un transformador primero hay que convertirla en alterna y lo vamos a hacer con un oscilador que lleva el propio ladrón de Julios esto os suena de algo es un inversor esto realmente es un inversor todo lo básico que quieras pero es un inversor este sí que es el esquema vemos que es de una simplicidad total tres componentes un transistor de tipo 2N2222 es un NPN de uso general y aquí tenéis su croquis con sus patillas se puede usar un equivalente pero vamos, este es muy común una resistencia de un cuarto de vatio será suficiente de un K y una bobina que nosotros mismos nos vamos a hacer con un pequeño anillo toroidal después veremos los detalles de cómo hacerla y esto funciona ponemos aquí la fuente de energía que queremos aumentar es decir, extraerle ese voltaje y aumentarlo aquí a la salida como vemos, tal y como está conectado el transistor NPN va a empezar a conducir y viene la corriente por esta bobina otra vez al positivo pero ¿qué ocurre cuando una bobina es recorrida por una corriente? en el mismo momento en que se inicia la corriente la bobina devuelve un pulso en sentido contrario por cierto de un valor mayor que es de la propia alimentación y eso es lo que va a hacer posible que se encienda nuestro LED que vamos a poner aquí tan pronto como ese pulso se produce también se produce en el otro extremo de la bobina y aquí el negativo con lo cual se polariza negativamente la base y el transistor se bloquea deja de conducir por eso a este circuito también se le conoce con un nombre más académico como oscilador de bloqueo vale se bloquea y deja de conducir la bobina responde siempre al revés de lo que le hace cesa la corriente pues ahora devuelve un pulso en sentido contrario hacia allá es decir si la corriente está fluyendo y se detiene ella insiste en que siga solamente un instante estos son pulsos solamente son instantes bueno como consecuencia de ese pulso ahora la corriente circula hacia acá también con una tensión mayor que la de alimentación y esto pues se repite es decir se ha quedado bloqueado el transistor pero al bloquearse y ocurrir ese pulso la base se polariza positiva y comienza a conducir con lo cual estamos en el punto de partida ¿a qué velocidad va a ocurrir esto? pues va a depender de la inductancia de esta bobina de las capacidades parásitas pero vamos con estos valores típicamente la frecuencia es de cientos o de miles de veces por segundo lo que hace que al poner aquí un led aunque esté trabajando con alterna nosotros no vamos a ver parpadeo porque es muy rápido el parpadeo y nuestro ojo no es capaz de apreciarlo por lo tanto nos vamos a ahorrar un rectificador no hay riesgo de romper el led ya que la tensión es de poca magnitud y no lo vamos a romper y una aclaración sobre esta bobina o especie de transformador este esquema está más claro ¿verdad? la típica bobina con toma central pues esto es lo mismo lo he hecho así para más claridad en el dibujo si no quedaban líneas que se cruzaban pero imaginaos que esto lo desdoblamos pues tenemos bobina toma central y bobina es decir es lo mismo ¿cómo vamos a hacer este pequeño transformador? pues esto lo he sacado de una fuente de pc una fuente de pc suele llevar varios de este tamaño está bien y vamos a cortar dos trozos de hilo enmaltado yo he usado de 0,35 milímetros de diámetro a una longitud de un metro y medio es decir no sabemos ni nos importa cuántas vueltas un metro y medio de cable doble y vamos a empezar a enrollarlo sobre el torridal como veis aquí y después raspamos las puntas para que no haya esmalte y con el polímetro buscamos una punta aquí no se sabe cuál una pero vamos con una y buscamos una de las dos que no dé continuidad es decir que dé infinito y esas dos las vamos a unir según vemos aquí las unimos las soldamos dejando libres A y B que serán estas dos siendo la unión este punto y los componentes como dije eran tres un transistor NPN de uso general yo voy a utilizar el 2N2222 una resistencia será suficiente con una potencia de un cuarto de vatio y sobra esta es de un K y el pequeño toroidal que vamos a hacernos como ya os comenté enrollando un metro y medio de cable doble de 0,35 de diámetro este toroidal lo extraje de esta fuente junto con estos otros dos de manera que pude hacer pruebas y me quedé con el que mejor funcionaba que es este bueno aunque no forma parte del ladrón de julio necesitaremos una pila y un LED de alto brillo pues nada aquí tenemos el circuito en protoboard no tiene nada el transistor la resistencia el LED dirigido hacia vosotros y el toroidal lo he puesto afuera tenemos tres pilas dos captadas y una casi bien vamos a medir la tensión la primera de ellas que la he rotulado para diferenciarla pues daba 0,8 más o menos 0,78 pues eso casi 0,8 las voy a dejar en el mismo orden esta daba 0,9 creo bueno un poquitín menos 0,87 casi 0,9 y esta 1,4 está casi bien debería de dar 1,5 un poco más 1,4 es decir lo que nos daba la batería activada por agua de mar vamos a probar ahora el ladrón de julio con estas tres pilas empezamos con 0,70 y tantos voltios a ver el negativo aquí y ponemos el positivo ahí arriba funciona vamos a probar ahora con 0,9 voltios también y con 1,4 por supuesto que también como veis es posible alimentar un led de 3 voltios con menos de 1 voltio aquí queda ya poco que ver sobre este circuito bueno sin montarlo en un PCB por si alguien quiere utilizarlo de forma práctica yo también lo voy a montar pero no en este vídeo porque lo voy a utilizar este ladrón de julio como componente para un proyecto para otro montaje de manera que prefiero hacerlo en su vídeo correspondiente no en este porque además me tengo que imponer varias condiciones para montarlo una tiene que ser lo más miniaturizado posible el circuito ya es pequeño de por sí pues tengo que hacerlo lo más chico posible y también tengo que hacerlo aislado hermético por cierto este montaje como funcione va a estar gracioso ya lo veréis no digo que sea el próximo vídeo inmediatamente porque de hecho estoy madurando el proyecto cada día se me ocurre algo para mejorarlo así que igual subo algún vídeo que otro entre medias pero vamos yo ya os avisaré hasta entonces nos vemos un saludo 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 un saludo